Yo sé que no soy el primero, tampoco el último No le interesa el dinero, solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego, nos quemamos juntos los dos Nos miramos frente al espejo y quiere que me venga adentro Yo sé que no soy el primero, tampoco el último No le interesa el dinero, solo quiere de mi tiempo Yo la toco y se prende en fuego, nos quemamos juntos los dos Ella se cree que yo soy pendejo, yo no voy a venir más adentro Todas las noches yo me la clavo, yo soy su esclavo No quiere mi chavo, ella quiere el tiempo que yo esté a su lado Prendo el fil y se pone en cuatro, se lo paso mientras le doy Yo me vengo adentro si tiene el coi, sabes como soy Un bellaco malo, te asoto la nalga, el pelo te jalo Bota el chistro al revés, me encanta como te ve Dale bebé, hazme una puñeta con los pies Me puse en la cama, no me deja mover Hazme lo que quiera, perro el día en el culo, no venga a meterla La prendo, me quema, le encanta el problema La tiro, la jalo, le brincan la teta La prendo, me quema, le encanta el problema Enrolamos, quemamos, prendemos la zeta Yo sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Sólo quiere de mi tiempo Yo lo toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Nos miramos frente al espejo Y quiere que me venga adentro Yo sé que no soy el primero Tampoco el último No le interesa el dinero Sólo quiere de mi tiempo Yo lo toco y se prende en fuego Nos quemamos juntos los dos Ella se cree que yo soy pendejo Yo no voy a venir más adentro Ella me la afeita, yo se la afeito Bien suavecito, yo me deleito Mami, ese booty, yo te lo aceito Si me vengo primero, se forma un pleito Nos bañamos juntos, y bien profundo Yo se lo hundo en par de segundos Yo la inundo, esito rotundo Hablo que rico, lo mejor del mundo Muelo de gimnasio, pelo lacio Me hace venir, me siento en el espacio Tenía un jebo y no la satisfacio Llegó el flaco y la complace Si quieres que le dé Que la vire al revés